¿Por qué tanto problema hay en Jerusalén? ¿Por qué se sienten los judíos? Que esa es su capital de más de 3.000 años y que es de ellos. ¿Por qué los musulmanes sienten que también el este de Jerusalén es de ellos? ¿Por qué este conflicto tan fuerte entre estos dos? Y una preguntita más, ¿y eso de que Jerusalén es la capital, eso está en la Biblia o no? ¿De dónde apareció eso de que Jerusalén ahora es la capital? ¿Eso apareció en la Biblia o no? Claro, por primera vez en el capítulo 14 del Génesis aparece con el nombre Shalom, que se tradujo Salem, que significa la paz. Recordamos a Melquisedec que Abraham le ofrece los diezmos a este sacerdote de este orden eterno, que es un orden que no iba a pertenecer al orden levítico. Entonces fue David, el rey David, el que hizo de Jerusalén la capital de Israel. Cuando David instituye ahí la capital es cuando comienza, ¿verdad?, a través de hace 3.200 años que podemos nosotros ver que esto fue una forma en la que todo el Medio Oriente comenzaba a darse cuenta que era el centro realmente del comercio, el centro de la religión, el centro de la cultura, porque de ahí se expandió al mundo entero. Pero sin embargo llegamos al año 70 después de Cristo, cuando el general Tito Romano, hijo de Vespasiano el emperador, llega a Jerusalén y cumple las palabras que Jesucristo mencionó en Mateo 24 del 2 al 3, que no quedaría piedra sobre piedra. Y después en el año 130 después de Cristo, estamos hablando de casi 40, 50 años después del año 70, en la guerra de Barcova, es la última insurrección que los judíos tienen contra Roma y ahí queda completamente desaparecido el templo, sepultado piedra sobre piedra. Y entonces desde el año 130 hasta 1948 del siglo pasado, el siglo XX, Israel no tuvo gobierno, Israel estuvo fuera de su nación y en ese periodo muchos refugiados árabes comenzaron a poblarlo sin que hubiera nadie que se llamara palestinos. Esa palabra de palestinos no existe, es la palabra filisteos. Todos los que se autonombran actualmente palestinos son árabes, simplemente que cuando en el 48 regresaron los judíos, pues ellos comenzaron a lebrestarse y por qué nos quieren sacar de la tierra, porque ninguna de las naciones árabes billonarios en petróleo les ofreció un solo pedazo de tierra. No, ellos querían quedarse dentro de la Palestina, que es el nombre que los romanos le dieron y entonces vino el conflicto, el 48 son atacados, son agredidos y hasta este momento, ¿verdad?, no quieren ellos reconocer que Israel le pertenece desde hace más de 5500 años a los judíos.